Hoy vamos a hacer el primer análisis sobre esta situación. Estamos conscientes de la interrelación que hay con la producción y el comercio con Estados Unidos. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y están eslabonadas las cadenas productivas, hay partes de procesos que tienen que ver con maquiladoras de México, hay una estrecha relación. Entonces, vamos a ver eso. En la industria automotriz nos han pedido empresarios mexicanos que podamos considerar incluso abrir con anticipación a Estados Unidos en algunas líneas de producción, porque ellos se requieren cuando menos tres días para abrir, antes de iniciar el proceso, para prepararse. Todo eso se está viendo, desde luego, cuidando la salud, cuidando que no vaya a regresar la epidemia o que haya brotes donde hay control.